Tu integridad y salud de tu familia nos importa, por eso en esta temporada de lluvias. Revisa y limpia el techo y canaletas de tu vivienda para que el agua discurra con facilidad. Evita arrojar basura a los cauces de los ríos y alcantarillas. Identifica las zonas seguras en tu vivienda, centro laboral o comunidad. Para evitar enfermedades, consume agua hervida. Lávate las manos antes de preparar los alimentos, luego de ir al baño y antes de comer. Si tienes un niño menor de 3 años, llévalo al centro de salud para cumplir con el calendario de vacunación. Abrígate y abriga a tus hijos. Todos prevenidos en esta temporada de lluvias. Es un mensaje del Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de Salud.